Hola a todos y bienvenidos a DressPKMN Buenas noches aquí en una nueva parte mía de Pokémon Scythe La número 20 ya Se enseña rápidamente el equipo Tenemos al Delfox al 36 Snorlax al 35 Lyron al 35 Driplim al 33 Y Skolipid al 33 Vale, lo voy a cambiar porque este se está quedando atrás, la verdad Y el Skolipid también Y bueno, estamos aquí en el Patters Pores Vamos a por la segunda gema Y aquí encontramos una hierba a revivir Por cierto, este objeto se me había olvidado de cogerlo Vamos a seguir avanzando por aquí Como podéis ver ya habíamos luchado contra esta chica Creo contra la de aquí arriba también No me acuerdo Pero bueno, era por aquí Ah no, contra este no Pues primer combate del día y allá vamos Allá vamos, todos dicen lo mismo Y vamos a ver tú que tienes, colega ¿Qué tienes, colega? Dos Pokémon para ti Un Gengar Hostias Hostias Vale, y me lo va a reventar Me lo va a reventar Tendría que ver lo que había Sabía yo que me iba a hacer esto No, no lo resisto, joder Y encima me hace un crítico Cávate Cávate tú lo tuyo Tiene aquí Gengar Me da que va a tener levitación No sé sacarte a ti La verdad es que no tengo mucho Es como un picoteo Me hace vendete ahora Como podéis ver Es muy débil Vamos a chirreirazos limpios Hostias Dolor Dolor eso, eh Tiene sombra vil Pero esto que es Bueno, a ver cómo me A ver ahora Tendría que haberle sacado este desde el principio Sí, vendete Todo lo que quieras Pero bueno, lengüetazo Otra vez vendete No pasa nada Lengüetazo Tendría que haberle sacado El Snorlax De primera Se ha perdido todo el equipo Para nada, la verdad Hypno A Hypno ahora no lo tengo Ahora no lo tengo En fin, vamos a dejarla aquí Puño de drenaje tienes Hostias Vale Vas a ir a por puño de drenaje otra vez Entonces te voy a cambiar Para hacer meditación ¿Por qué? No lo entiendo En fin, vamos con nitrocarga Algo salgo Me sube la velocidad No pasa nada Vamos con otra nitrocarga Y lo vamos a tener que ir venciendo así, eh Si con rayos me haces No me quitas mucho, obviamente Eso sí Y me lo deja confuso La otra nitrocarga Y con una última nitrocarga Ya veremos La de psicorrayo No pasa nada Vale, nitrocarga Y fuera Y macho A ver a qué nivel este me aprende Lanzaría más Porque lo necesitaría bastante En fin Hypno fuera Macho, pero es que me ha destrozado Todo el equipo, la verdad Y nada En fin Nivel 36 para el otro Eso sí, está bien Y dice no En fin Voy a tenerme que ir a curar Y ahora vengo Vale, pues vamos a continuar Pero no me pensaba Que esto fuese tan complicado Complicado, eh La verdad A ver, un cazabichos Y vamos a ver Este que tiene Vamos contra el cazabichos Este Tres Pokémon Un Libani Bueno Nivel 38 Es que ya me empiezan A sacarme niveles A estos Es contornado Es que está a nivel 38 Y yo voy contornado Y que sí Bueno, esto no me quitará mucho Venga, va Crítico No es muy eficaz Por cuatro habilidades Le voy a pegar el tornado Lo único que esto No le va a quitar una mierda No creo que lo mate No creo que lo mate En fin Lo que voy a tener que hacer Es aquí Sacar a este Vale, hoja aguda Me haces No pasa nada Y vamos con Nitrocarga Nitrocarga Y Libani este A freír espárragos Pero macho Me ha destrozado un poco Al otro y a este Sí, muy bien Todo lo que quieras La velocidad Pero bueno A ver Libani fuera Nivel 37 Ya para este Di que sí Lo único que es que Los otros dos Se me están quedando Muy atrás Mocim Que te voy a dejar ya ¿Para qué? ¿Para qué? Vamos con Nitrocarga Encima no lo mato Camuflaje Tipo normal Vamos con Vamos con Girofuego Por favor Sí, Girofuego La rea Y otro Girofuego Girofuego Si se lo tengo que quitar Está bien Está bien la experiencia Que da esto Pero bueno Y Billion En fin Vamos a sacarte a ti Es que Billion Es un Billion Es que tampoco Beso drenaje Vale Tornado Crítico Súper eficaz Y Voy a ir contigo Otra vez Beso drenaje Me hace No me quitará mucho Y vamos Mira ¿Por qué la hago si corra? Yo quería hacer la Nitro Bueno Quería hacer la Nitrocarga Pero bueno Da igual Da igual Vencido 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 Que hasta ha dicho Ricky Y 456 Dí que sí Si es que no me das nada A ver Me da miedo Me da miedo Lo que hay aquí Pater Forest Rayo solar Podría ser útil Madre mía Madre mía Madre mía Esto es un coñazo Esto es bastante largo Super poción A ver Super poción a este Porque necesito Y encima No puedo comprar Hyper pociones Todavía En fin Vamos a ver Vamos a ver Tú que tienes A ver Al menos este ha cambiado El texto Vamos a ver Cazabichos Vamos a ver Dos Pokémon Un Masker Y nivel 38 Es que es una barrada Vamos con Vale Me hace paralizador Estoy paralizado Tornado Vale Tornado Eso sí El mío Lo quito bastante Vamos con Tornado Otra vez Duelo de Tornados Madre mía Me podría haber reventado No se puede No se puede Pero bueno Fin Masker Está indebilitado Está bien Porque por fin Voy a subirlo Al nivel 34 Which is very Very interesting Durán No te voy a dejar Porque Durán Es por 4 debilidad Entonces aquí Lo que va a hacer Es un cambio táctico Voy a ir con este Y garra metal Me haces Me río Joder No soy muy eficaz Vamos con girofuego Me cago en la leche Me ha hecho picoteo Y me ha destrozado Fin Pues vamos con excavar Venga va Cabeza hierro Como me ha podido Quitar tanto Pero este Este tío Que tiene En fin Pues te va a sacrificar A ti la verdad Lo voy a tener aquí Que utilizar un revivir En un combate de mierda Con este Garra metal Venga muerto En fin La habilidad detonación Viene bien por eso Y vamos con girofuego Macho tío Pero este Durán Que coño es O sea Me lo está destrozando Vale paralizado Macho Pero este tío Es un bicho Este tío Es un puto bicho Vale paralizado Menos mal Y bueno Completamente surrealista La lucha contra este Durán Completamente surrealista Pero vamos O sea He tenido que utilizar un revivir Y aún así Me lo han destrozado Completamente surrealista Tío La lucha esta Fin Otra vez a curarme Ahora vengo Vale Es que tampoco Poder me agastando Los objetos Demasiado Porque no tengo O sea No tengo No tengo más En fin Vamos a ir por aquí Una raíz de energía No está mal Pero no sé A ver ¿Qué hay por aquí? ¿Aquí hay algo? Absolutely nothing O sea Hay que ir por aquí arriba Por narices Y otro más aquí Macho Los cazabichos Estos son peligrosísimos Pero es que quiero ya Pasarme Beautyfly Nivel 38 Vamos con Bolasombra A ver cuánto le quito El viento plateado Esto no me ha quitado muchísimo Vamos con Tornado Aunque Tornado Pego con Stapid En fin Vale Pues Beautyfly A freír esparragos Encima tiene el sprite De Pokémon De Pokémon Rubí O sea Dustox Sácame a Dustox También es Vale Va por Tóxico Di que sí Di que sí Vamos con Tornado Estoy herido por el veneno Viento plata No me quitas mucho Otro Tornadito Herido por el veneno Y otro Viento plata En fin Al menos Al menos voy a intentarlo subir Al nivel 35 Sería completamente necesario Ninjas Vale Este es peligroso Este es peligroso Vale Danza Espada Ojo con Danza Espada Encima ahora tendrá la habilidad En fin Danza Espada otra vez Vamos con otro Tornadillo Y nada Yo ahora voy a morir Del envenenamiento ¿No? Sí Efectivamente Vale Pues vamos a ver Porque con este no me quiero Que me lo puedas tocar Golpecabezas Cuchillada Y ya está Vale Pues ninjas fuera Nivel 36 No, no Ahora rápido Rápido estoy subiendo Por un tubo Claro Me sacan dos o tres niveles Pero es que mirad 608 Es que no me dan No me dan dinero Casi En fin Back Voy a utilizar un revivir Aquí Porque me da bastante Palo irme ahora Ah no Estoy claro Tengo tres pociones Tengo tres pociones todavía Que van a ser gastadas Inmediatamente en este A ver Está en nivel 34 Es que este es bueno Pero Vale Pues ya estamos Y nada Vamos a ver tú que tienes Colega A ver Otro que hace a bichos De las narices A ver Dos Pokémon Para ti un Yatma Vale Nivel 38 Joder que fue el Sprite Tiene que tener persecución Di que sí chaval Di que sí En fin Lo que voy a hacer Es cambiarlo Vale Y soy completamente Retarded La persecución Tenía persecución Y yo lo cambio Era más hipnosis Ah ya me están Ya me están instaleando Este juego En fin Poder pasado Al menos este Este lo Lo resisto todo Poder pasado otra vez Solo me queda Que se suba Todos los ataques Poder pasado Madre mía Venga ¿Cuántos turnos Estoy durmiendo ya? Vale Durísimo Durísimo Este combate La mierda La verdad Vale Despierto Cabezazo Y un Yatma De mierda La de problemas La de problemas Que me ha dado Axelgor En fin Vamos a cambiarte Para repartir Eso de experiencia Al menos subirte al 35 Es que ahora que lo pienso Estos son de tipo bicho Vale El gigadrenado Esto me quitará mucho Vamos con Nitrocarga Me hace rapidez No me hace ningún movimiento De tipo bicho Por lo cual es curioso este Otro nitrocarga Y fuera Y con esto me permite Al menos repartir La experiencia entre uno y otro Y adiós Adiós Axelgor Vale Nivel 35 Perfecto Nivelito más Y 703 707 para ti En fin Vamos a ver si hay algo Por ahí no Va No Dice No estoy seguro Si estamos en el sitio Correcto Pero esto es bastante Adentro Oh Hay una mujer Estando allí Dice Oh perdóneme Sabéis algo Sabéis algo De una cosa llamada Gema amarilla Dice He sido informada De vuestra llegada Me han explicado Que vosotros necesitáis Coleccionar las tres gemas Para salvar el mundo ¿Es correcto? Si Las necesitamos Para un lonático Que planea Borrar el mundo Sé que suena poco creyente Pero no hay otra manera Dice Ya lo veo Dice ¿Qué tal un combate? Muéstrame que eres capaz De poseer Un material tan poderoso Si tú ganas Es tuya Suena bien Dice Esta es tu hora de brillar Tony Necesitas ganar esto Vale No me entregaré Vale Me cago en la leche Que Encima no estoy ni curado Bueno Vamos a intentar Hacer lo que podamos Gengar Te voy a dejar a ti Vale Vale Vas a ir a por bola sombra Así que bueno Te voy a cambiar Estás al nivel 38 Si bola sombra Al menos me los han curado todos Eso Bastante Vale Va por vendetta Vale Es como el mismo Gengar de antes No me quitaré demasiado Vamos con el lenguetazo A ver si lo paralizo Vale Perfecto Y vamos a ir con el lenguetazo Al menos Al menos está bien Porque no me lo puede tocar Como vientos de tipo fantasma Vale Otro lenguetazo Paralízalo por tu padre Venga Un último lenguetazo Vendetta Contra lenguetazo No sé si lo mataré Por eso No lo mato Y ojo que no se cure ahora No se ha curado Vale Perfecto Vale Otro lenguetazo Y este Gengar muerto Bueno Al menos un Pokémon suyo fuera Aunque la verdad No sé No sé que tiene aquí La tema esta Golem Te voy a dejar Encima hasta ni se ha presentado Vale Me hace terra temblor Lo tendría que resistir Por eso Vale Me baja la velocidad No pasa nada No pasa nada Porque voy después de él Pero el surf Me va a ayudar bastante No sé si lo mataré Por eso Ah pues sí One shot un golpe Así que golem fuera Greninja Vale Aquí chavales Tenemos un problema Bueno Voy a intentar y atacar con este Pero con Greninja Tengo un problema No tengo nada Lo que le voy a intentar Es meterle un chirrido Vale Va por finta Vale Esto está bien No me tendría que quitar demasiado Vale Hostia No me falles el chirrido Ahora Vale Al menos ahora el speed boost Esto me ha ayudado Vale Ahora sí Se baja la velocidad Vale Va por púas Perfecto Porque púas me da bastante igual Otra vez me vuelvo a subir la velocidad Con el speed boost Vamos con picoteo Vale Ahora sí pego por stab y debilidad Y demás tiene el chirrido Esto lo tendría Coño One shot un golpe No me esperaba que fuese No me esperaba que fuese también La verdad No esperaba que utilicase Fugas La verdad No me ha tocado demasiado Excepto Lo tengo que dejar Y lo voy a dejar Vale Sigo con esto Y aquí perdonadme Voy a intentar calcular Lo que le quita más Ataque 86 Ataque especial 46 O sea Tengo que ir Tengo que ir aquí con cola veneno Vamos ahí con esto Esto pego por stab Vale No está mal Le he quitado la mitad de la vida Vale Agilidad Sí No está mal Que te subas por dos Pero ahora a mí Yo también me la subo Al final de cada turno O sea que creo que aún así Te voy a seguir siendo Yo más rápido que él Así que bueno Perfecto Adiós Sceptile Y le queda un último Pokémon Que no sé cuál será No sé cuál será Pero al menos Lo subo al nivel 35 Eso está bien Magneson Vale Y directamente le voy a meter Un chirrido Sé que no lo puedo tocar Sé que no lo puedo tocar Pero nada Voy a hospedarle Y le voy a meter un chirrido Muy necesario este chirrido Y ahora aquí sí que creo Que lo voy a sacrificar a este Vale Fuego resplandor me hace No sé si lo aguantaré Pero bueno Al menos Al menos se ha comido Al menos se ha comido un chirrido Vale Era lo que quería Y ahora aquí Lo que te voy a sacar Es a ti Que está al nivel 39 El colega Y le voy a atacar Y le voy a atacar Con nitrocarga Mío de las púas Vale Perfecto Lo expideo Recordad que Recordad que le bajo la defensa Y aún así lo aguanta Pego por esta debilidad Y aún así lo aguanto A ver qué me va a hacer Eco metálico Vale Ya está Ya ha ganado Ya ha ganado Y se termina Vamos con otra nitrocarga Y terminamos el combate Pues ha estado bien Que me los haya curado Porque si no Hubiese sido Imposible esto Premio para el Skolipid Como el MVP del día Y adiós Magnusson En fin Encima tienen equipos variados Y nivel 38 Aprende lanzallamas Por favor Vale Vencemos a la guardián a gema Y dice Pareces Pareces valer Para tener el poder Y nos da 1872 Pero qué dinero es ese Dice Muy bien Parece ser Que mereces el poder De la gema amarilla Aquí la tienes Nos da la gema amarilla Dice Mire Tener cuidado Ni se ha presentado Dice Lo hiciste genial Tony Siento Que podamos Que podamos pararlo Deberíamos ir a nuestra Última localización Necesito discutirlo Contigo un poco más Por favor Encuéntrate conmigo En esa habitación En Light Island Vale Pues Ya está Todo esto No sé cuánto tiempo Llego 16 En fin Pues habrá que ir A Light Island Por cierto Si queréis salir de aquí Tengo excavar Aquí no puedo utilizarlo Pero Bueno Espérate Voy a acabar mirando Que por aquí A lo mejor hay algo interesante No No hay absolutamente nada En el Pater Forest Pero así en principio Si utilizo excavar aquí Volvemos a Spiritual City Así me ahorro el El camino A ver si Que vamos a curarlo rápidamente Y vamos a volver a Light Island De seguida Que madre mía Hostia Es que Necesito un sexto Pokémon ya Necesito un sexto Pokémon ya A ruta 5 Era por aquí Y ahora aquí no me acuerdo Por donde Ahora creo que era por aquí Arriba Ruta 4 La madre que me madricudó Con esto Me acorta esto Y vamos a ver A Light Island De las narices Tengo que pillar el ferry Creo que era por aquí A ver Si Si Vale Aquí vamos Y ya está Ahora pues venga Light Island Y ahora aquí ya puedo Volver aquí Vamos a ver En que habitación quiere Supongo que será En la parte de abajo En el Core Laboratorio Aquí está Y dice He investigado un poco más Para saber donde está la gema azul Y cual es su localización Las cosas no están muy bien El 99% De los sitios posibles Son cavernas bajo el agua Por lo tanto estoy seguro Que están en algún lugar allí Sin embargo Hay cientos de cavernas Debajo del mar de Hosen De Hosen El mar entre Kolen y Cohen Le pedí a un marinero Si nos podía llevar A la caverna más grande Para mirar Él nos ha dicho Que nos llevará Por lo tanto Búscalo En la En el embarcadero Y dile que eres La otra persona Que yo quería decirle Espero que Lo encontremos pronto allí Os me hacen venir aquí Simplemente para este sitio Y vamos a ver ahora A donde nos lleva esto Pero bueno Light Island A ver Vale No Si No Este es el de los Thailand No Vale Debe ser este Si Entonces Eres la otra persona Que la jefa mencionó Vale Vamos a ir al mar de Hosen Hosen Cavern Vale Aquí está esta Dice Buzeremos desde aquí Nos vemos abajo Vale A ver Ahora puedo surfear Ah vale Y supongo que Vale O sea Como podéis ver Puedo surfear Y puedo entrar aquí Vale Dice No puedo creerlo Esa roca del suelo Es exactamente como la gema azul Pero es un poco raro No hay nadie guardándola No dijeron que las tres Están protegidas por alguien Y dice Uh ¿Qué es esto? Dice Gracias por encontrar La gema azul La necesitábamos Para Porque es la única cosa Que pueda parar nuestro jefe Pero ya lo sabéis esto Entonces dárnoslo a nosotros Subimos tres contra dos Así que no os podéis resistir Vale Pues yo chavales Lo que voy a dejar Voy a dejarlo por aquí Siento dejarlos así Pero no quiero iniciar Otro combate Que me vaya a durar siglos Contra unos tíos Encima yo pensaba Que habría entrenadores Pero no hay Así que bueno En este capítulo Al menos hemos conseguido La gema amarilla En el Butter Forest Que no entiendo Por qué es amarilla Si está en un bosque Tendría que ser verde Y en el siguiente capítulo Nos enfrentaremos Contra el Team Boy Para la gema azul Así que yo chavales Lo dejo por aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis darle like Y nos vemos en la siguiente Parte de mi guía De Pokémon Saif Hasta la próxima Adiós Adiós